Buenos días. Antes de empezar, me han hecho notar que hoy se cumple un mes, precisamente un mes del terremoto y de la desgracia que aconteció en todo México y en particular en la Ciudad de México. Y hemos pensado en tomar un minuto de silencio por las víctimas, empezando en este momento. Les pido ponerse de pie. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hemos tenido la suerte de haberlo incorporado a la universidad desde hace algunos años. Realizó su licenciatura en la escuela de Minas, en Dambad, y fue becado por el gobierno de la India para continuar sus estudios en Estados Unidos, donde ingresó a la Universidad de Columbia, muy muy joven. Obtuvo una maestría en 69 y un doctorado en ciencias de ingeniería en el campo de geofísica aplicada. Ese mismo año, financiado por la OEA, fue profesor visitante en la Universidad Nacional Autónoma de México y de esta forma fijó su residencia en la Ciudad de México desde 1971. Y obtuvo su nacionalidad en 1991. Ha sido profesor visitante en muchas universidades, incluyendo la de Roma, la de París, la de Bergen, Nevada y en Wisconsin, una de esas. Él comenzó a colaborar en el Instituto Geofísica de la UNAM desde 1973, él no se dedicaba primero a los sismos. Fue jefe del Departamento de Sismología y Vulcanología, asesor del Instituto Ingeniería de la UNAM, asesor del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRE, organismo de la Secretaría de Gobernación. No tengo que decirlo, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, lo que quiere decir que es Premio Nacional de Ciencias. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de Ingeniería. Sus tareas de investigación se han centrado en la detección de fuentes sísmicas, así como en la propagación, atenuación y amplificación de las ondas sísmicas, de acuerdo a la estructura cortical de la Tierra. El efecto de los tsunamis y la estimación de los movimientos de terreno durante los futuros temblores. Descubrió que el terremoto de Oaxaca de 31 fue producto de un movimiento de la Placa de Cocos y que el terremoto de Jalisco-Colima de 32 tuvo lugar por el movimiento entre la Placa de Rivera y la Placa Norteamericana. En suma, se ha dedicado precisamente al tipo de problema que estamos observando ahora, de tener un tipo de suelo muy particular en la Ciudad de México, dada la historia de nuestra ciudad. Ha recibido una gran cantidad de distinciones, ya mencioné el Premio Nacional de Ciencias, el Premio de la Universidad Nacional, el Premio Universidad Nacional, en fin. Y entonces, nos da un placer muy grande pasarle el micrófono para que nos cuente cómo ve este terremoto que acabamos de sufrir. Muchas gracias. A ver. Voy a presentar el problema de estos sismos. De hecho, sismos en México en general, en la manera que vemos, sentimos o registramos los temblores en Valle de México, de una manera muy sencilla, de hecho, ¿no? Especialmente este centro de complejidades, yo creo que no sería tan malo, algo simple. Antes de entrar en detalles y un chorro de datos y cosas, voy a resumir la charla. ¿Cómo está estructurado más o menos? Porque si no, vamos a perder en el camino los detalles. Entonces, de hecho, hay, simplificando todo el asunto, se puede pensar en esta manera, ¿no? Tenemos Valle de México y sabemos que hay efectos de sitio. Hay efectos de sitio en cada lugar, la respuesta es muy distinta. Y tenemos aquí en la ciudad de Universitaria, afortunadamente, un observatorio desde 1964, que está registrando temblores, especialmente los fuertes. Y nos damos cuenta que sí, mirando toda la información que tenemos, la función de transferencia, la amplificación espectral de los sitios en el Valle de México, con respecto de CEU, es esencialmente fijo. No depende tanto del origen del temblor, su decimut y cosas, sino simplemente dónde están esos sitios con respecto de CEU, básicamente. Eso podemos diferir, pelear, pero los datos dicen que la primera aproximación es muy buena aproximación. Ahora, entonces, si sabemos cuál es la entrada de las ondas en CEU, ya sabemos cómo serían los espectros en los otros sitios del Valle de México, en todos los sitios, y sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque esto está fijo, esencialmente. Aún durante los intensos temblores que hemos registrado, este temblor 85, y un chorro de otros temblores chiquitos, vemos que esta función de transferencia es casi constante. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo está la entrada de las ondas en CEU? Este registro que es nuestra estación de referencia. Y ahí vemos que, algo muy intuitivo, esto voy a empatizar, hay varios tipos de temblores que ocurren, dos principales son los temblores que ocurren sobre interfase de la placa. La placa de cocos que está entrando abajo de México, da lugar a los sismos a lo largo de la costa, que son los grandes temblores. El temblor de 85 es uno de ellos. Esos temblores normalmente ocurren lejos de la ciudad. La distancia mínima sería más de 300 kilómetros, porque ahí está la costa, ocurren cerca de la costa. Mientras tenemos temblores también que son intraplaca, el tipo que acabamos de tener. Estos ocurren dentro de la placa, no sobre la interfase de la placa, sino dentro de la placa. Y estos pueden ocurrir cerca de la costa o dentro del continente, abajo de las ciudades que están en altiplano. Por ejemplo, el famoso temblor de 1931. El temblor fue muy cerca de la ciudad de Oaxaca y causó una destrucción total. Entonces, hay dos clases, hay otros temblores también, temblores que ocurren en la faja volcánica, que son superficiales, son tipo de temblor de Akanba y de 1912, es un ejemplo, de Magnus 7. Eso es 80 kilómetros de aquí, ¿no? Pero en general son chiquitos que ocurren en la faja volcánica. Esa es una clase que hasta ahora por lo menos no ha provocado daños en la Ciudad de México. Los otros, sin embargo, son dos clases muy distintas. Uno, dentro de la placa, y otros que ocurren a lo largo de la costa. Como dije, los que ocurren dentro de la placa pueden ser muy cerca de la ciudad. Ciudad de México, Ciudad Puebla, Oaxaca, Morelia, Guadalajara, esas ciudades que están en el articulado mexicano. Entonces, de ahí desplende dos cosas muy claras, ¿no? Los temblores que ocurren dentro de la placa, en general, van a estar más profundos. Así es, porque ocurren dentro, no sobre interfase. Los que ocurren cerca de la costa, tienen una profundidad de 15, 25 kilómetros. Estos tienen más de 40 kilómetros, en general, ¿no? Entonces, es una diferencia. Pero la otra diferencia muy marcada es que son más cerca de la Ciudad de México, ¿no? En general. No siempre. También ocurren más lejanos. Por ejemplo, el temblor de Chiapas, de 8, 2, 2, era como 600 kilómetros de aquí, ¿no? Pero pueden ocurrir más cerca. Y tercera propiedad que tienen estos temblores, que generan una energía más grande por su tamaño que los temblores de la costa. Y eso también se entiende por... Entonces, el efecto de esta cosa se puede intuir, esencialmente, que es lo que va a pasar. Los temblores de la costa, que son lejanas, propagan, las ondas, esencialmente, propagan la corteza, llegan a la Ciudad de México, ya están... no tienen altas frecuencias casi. Muy poca. Sin embargo, sí tienen energías en periodos más largos. De orden de 2 segundos, 3, 4, y periodos más largos. Por otro lado, los temblores que ocurren dentro de la placa, como son cerca, son más profundos, y tienen una caída de esfuerzo más grande, son más energéticos en altas frecuencias. Eso causa el mundo de diferencia que vemos en todo. Entonces, básicamente, voy a contar toda la historia empatizando esos puntos, a ver si se puede llegar a un consenso, que sí estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo. Resumiendo en toda la plática, y ahí podemos parar, tal vez, que hay esta diferencia muy marcada en la el campo incidente en la ciudad de Nuestaria, que es nuestra estación de referencia, entre los temblores que ocurren a la costa y estos que ocurren dentro de la placa. Y intuitivamente sabemos que así debía ser, que los que ocurren más cerca, más profundo, más energético, van a estar más energéticos en altas frecuencias. Ahora, por otro lado, el efecto del sitio está fijo con respecto del CEU. Entonces, es obvio que es lo que va a pasar, porque el espectro de Fourier, de movimiento en otro sitio, es la multiplicación de onda incidente por función de transferencia. ¿No? Como función de transferencia se fija, los sitios para temblores de intraplaca que tiene máximo, en altas frecuencias, van a ser más vulnerables. lo cual quiere decir que los edificios más chiquitos, la zona de transición, porque estos tienen un periodo más bajo. Mientras zona del lago, donde el periodo natural de los sitios o función de transferencia es de 2, 3 segundos, 4 segundos, estos van a ser más vulnerables a los tumultores de la costa. Es casi intuitivo y ahora el resto que viene es la cosa, el cuento, los datos para que no tengan ninguna duda. Bueno, pero en esta cosa también, entonces, primero voy a mencionar cómo defienden los... Bueno, pero, ah, ok. Montes, ¿Juntador? No, ya sabemos. ¿Jaité? Ajá. Entonces, como estaba diciendo, bueno, como todos casi fijos, esencialmente, ¿no? Digo, este mundo, esta manera simplista de ver las cosas, el Valle de México, los sitios, todo está fijo. Lo único que cambia es el campo de incidente y entonces tenemos que regresar otra vez, ver si este temblor tuvo el campo de incidente, este temblor fue más anólogo, digo que fue muy energético o era algo esperado. Y ahí vamos a tardar algo de tiempo. Frank, o supongo los físicos, otros, piensan que a lo mejor es un efecto de ángulo de incidencia y les voy a probar que esto se puede descartar a la primera aproximación y voy a dar detalles de estas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, una, 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 esta, esta cosa es más bien un dibujo, así, no es muy preciso, pero da una idea de qué es lo que pasa. Es la Ciudad de México, la costa, los temblores grandes que ocurren cerca de la costa, estos, eh, cacabates son área de ruptura de los temblores, muchos casos estimado muy pobremente porque los temblores anteriores, pues no había muchos datos. Aquí está el temblor de 85 y aquí está la Ciudad de México. Ahora, esos son los temblores que ocurren en la costa, que son sobre interfase, que son, no son tan profundos, sino 15, 25 kilómetros y son más lejos de la ciudad que estos temblores que son tipo de entraplaca, ¿no? Que pueden ser muy cerca de la ciudad. El temblor que ahora vamos a ver está por aquí en el lugar. Pero es un, ok. Ah, pues como bien saben ustedes que hubo un par de eventos en 2017, septiembre. Los dos son intraplaca, uno súper grande, 8.2, casi el más grande de los 100 años, algo así. Y otro, de 7.1, Puebla, Morelos, frontera, como 133 kilómetros de aquí. Aquí voy a hablar sobre este temblor. Bueno. Pero unas palabras nada más sobre el temblor de chapas. Aquí está el epicentro en algún lugar. Eso es el primer día del temblor, así es que son gráficas muy preliminares, ¿no? Aquí está el epicentro, función del tiempo, es la duración de la ruptura, esencialmente como 45 segundos, la duración y la fuente del temblor de 8 de septiembre. Cuando supimos este temblor, yo pensé que este temblor no era del tipo de intraplaca, sino del tipo de la costa, ¿no? Porque normalmente en este lado corren los temblores costeros. Sin embargo, resultó que... Además, porque es ocurrió aquí y esta es una zona donde ha habido una quietud sísmica desde hace más de 100 años o nunca van a ocurrir los temblores grandes o está listo para un temblor grande de tipo interfase. Entonces, la primera vez que vi la noticia y pensé que era esta cosa, pero no es cierto. El temblor fue dentro de la placa subducida intraplaca. Entonces, ven que también este tipo de temblores ocurren dentro de la placa pueden ocurrir muy cerca de la costa y hay varios casos en este estilo. Muy bien. Algunas cosas valen la pena recordar. Este temblor de 19 de septiembre tuvo aceleración dos veces más grande que el temblor de 1985. Ahorita van a ver el catálogo ahora es el campeón en este momento en términos de aceleración máxima. Y estos dos temblores de 1985 y de ahora de 2017 son casos extremos que hemos visto de los dos tipos de temblores. Uno a lo largo de la costa otro dentro de la placa. Extremo en el sentido de lo que ha pasado en la ciudad. Los movimientos registrados los dan daños causados. Entonces, es una cosa extraña, ¿no? Que dentro de 33 años hemos tenido dos casos muy extremos. ¿Pueden ustedes extrapolar qué puede pasar en el futuro? ¿No? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es resumir nuestro conocimiento pero desinfocado en el movimiento del terreno de la Ciudad de México durante estos temblores tipo interplaca o interfase y interplaca. y bueno, un resumen de qué es lo que sabemos del temblor en este momento desde el punto de vista de sesmología de la fuente de la propagación y cosas no la respuesta de los edificios y cosas. Y luego vamos a tratar de ver si el patrón de daño es lo que deberíamos de haber esperado. Como yo estaba diciendo que está fijo esto, digo, por lo tanto, una vez que sé yo sé cómo está el registro en CEU-CEU yo debería de pedir, decir, así sería. Habíamos especulado en varios artículos que así deberían estar en el Instituto de Tremolores y no estamos tan, tan mal, ¿no? Luego, pues, vamos a ver si el temblor fue algo anómalo en el campo incidente, fue algo no esperado o, vamos a hablar. Muy bien, ajá, esas pelotitas pues son bonitas, ¿no? Son, ilustran el mecanismo focal de los temblores, eso quiere decir que son los temblores que están ocurriendo en un régimen de extensión que el punto donde estamos rompiendo esta cosa está en tensión y que es una falla normal, que el lado mueve abajo en el sentido de gravedad, es una falla normal, esos son los temblores intraplacta. aquí está la ciudad de México y ven que este temblor es casi el más cercano de este estilo la ciudad. Muy bien, ahí también hay estos azulitos que también son intraplaca pero tiene otra característica que no voy a entrar porque es simplemente complicar las cosas y no, no, seguramente a ustedes no les interesa. A mí tampoco en este momento. Bueno, eso vamos a saltar. Muy bien, bueno, pero ahora claro que estamos en esteria que dan temblor, daños y cosas pero han habido muchísimos temblores de este estilo que han causado muchos daños. Algunos ejemplos. Hubo un temblor en 1858 que causó daños en Morelia en la Ciudad de México es probablemente el tipo de temblor que tenemos ahora. no sabemos por qué no vienen datos. De 1931 se hizo muy bien. Hubo uno en 73 cerca de Orizaba Ciudad Cerdán 80 en Guajapán de León. Esos temblores fueron bastante destructivos en la zona epicentral. Vamos a ver cómo estaban esos registros de la Ciudad de México también. Hablando de 1931 es fascinante porque andaba ahí Eisenstein el gran director ruso haciendo una película que se llamaba Querido México. ¿Eh? ¿Perdón? El gran corazón Ah, no. Ah, sí. Cuando ocurrió el temblor pues él fue y aparentemente hay un video no aparentemente sí sé que hay un video fascinante si quieren ver ustedes esta cosa dura 10, 15 minutos de los daños y lo que pasó en la ciudad de Oaxaca y van a dar cuenta que este temblor que acaba de pasar tal vez no es tan tan destructivo como el temblor de 1931 así es que así es. Yo con mis colegas estudié este temblor así por una 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 cosa extraña ¿no? Una observación muy rara y bueno vamos a llegar a esta cosa aquí está el telegrama que manda el señor gobernador al presidente creo ¿no? Presidente de la República ¿no? Y aquí está 14 de enero pero aquí dice 30 y creo que no había llegado el nuevo o sea todavía bueno unas figuras de los daños que causó el temblor de 1931 como estaba 10 años sí que pueden entrar y ver estas cosas pero es obra de arte no es cualquier cosa de Eisenstein muy bien y nosotros estudiamos por así estaba yo mirando registros en Europa y me pareció algo raro y resultó que este temblor si era una falla normal en la placa sublucida en aquí algún lugar en la ciudad de Mágaca está ahí y eso fue el primer temblor de este estilo que yo estudié desde aquel entonces he estudiado como no sé muchos una sección aquí a ver aquí es AA prima ¿no? entonces es una cosa vieja así es que la trinchera aquí está la placa sublucida y los grandes temblores de la costa ocurren acá los temblores intraplaca entran dentro de la placa el sentido del movimiento es así en la dirección de la gravedad esto no está en el sentido apuesto a la gravedad sube arriba esas son las fallas inversas en la costa esas son fallas normales y quiere decir que esta cosa está en tensión esta placa tal vez por su propio peso que es más tenso está causando la tensión ¿no? ¿qué es? ¿y las inclinaciones a la altura a la altura hacia esto? sí bueno este temblor teníamos datos no suficientes para decir si está así o tantito más así o así pero es el sentido en este caso es correcto ahora si vemos esta cosa aquí está el temblor de 8 de septiembre de Chiapas vemos esta cosa si proyectamos y eso es una un dibujo no muy correcto pero bueno da una idea clara estamos proyectando el temblor de Chiapas también sobre esta cosa otra vez interfazes donde ponen los grandes temblores la costa el temblor de Chiapas es justo abajo de esta cosa que rompe así eso sí sabemos porque los datos son suficientes como para decir que el pendiente de esta cosa es de orden de 80 grados de 31 pues no sabemos muy precisamente no puede ser fallado y otros temblores de tipo fallado bien entonces sí lo que tiene que recordar y eso tiene impacto lo que esto puede decir es que estos temblores que ocurren la ciudad de México sí está por ahí tan lejos y estos temblores son casi abajo algunos que muy bien entonces como ya estaba diciendo que son las diferencias básicas entre los temblores que ocurren sobre interfazes que son interplate y entraslab entraslab son más profundos mientras que estos son más superficiales entraslab tiene una caída de esfuerzo más grande lo cual quiere decir que es más energético por unidad de área por unidad de desplazamiento que el otro y pueden ser relativamente acercados a la ciudad de México ahora como estaba diciendo es que eso decide la característica del movimiento de la ciudad de México si es de este tipo o del otro tipo y este efecto junto con el efecto sitio que está la primera aproximación fija fijo decide todo lo que va paso paso bien no así que solamente mostrar las que irán esfuerzos son más grandes bien regresamos a nuestro hogar dulce hogar ya saben eso es la ciudad de México volcanes por todos lados el X lago que ya no es un lago aquí está Tlalpan la ciudad de Restaria y entonces así es la ciudad las ondas pueden llegar por cualquier lado y hay que recordar que aquí hay el volcán luego voy a mostrar también que aun cuando no hay ningún efecto muy claro de la dirección de incidencia de los temblores las ondas si hay un efecto marcado si viene de este lado el temblor las ondas pasando por abajo del volcán debido a altas temperaturas atinuan mucho de tal manera que mientras es un peligro para la ciudad el volcán es una protección contra los temblores que vienen de este lado les voy a mostrar este panorama de que este tipo de temblores esto también bien entonces pues eso camba sabe muy bien supongo para fines de de ingeniería geotécnica el valle de México está dividido en tres zonas la zona dura que tiene lagos y materiales volcánicos y una velocidad de onda cortante de orden de 750 metros por segundo luego tenemos lago zona de lago que es tiene un un espesor de 30 80 metros de arcilla que es muy compresivo lleno de agua y tiene una velocidad de 50 a 100 metros por segundo casi o sea un volt corre con esta velocidad bueno cinco veces más grande y eso la causa de todo este desastre es esto pero no solamente esto sino la zona de transición donde está mezclado todo esto viene a la velocidad de 250 metros ahora las velocidades son muy importantes porque eso es el contraste acústico entre lo que está abajo y lo que está más abajo lo que causa resonancia amplificaciones y todo tipo de cosas bien y ahora claro son estaciones hay de México yo creo que son hay mucho más estaciones de movimientos fuertes ahora y algún lugar está Seú y creo que se ha movido no importa algún lugar está Seú no sé si es exacto aquí o ha migrado debido a movimientos de la tierra o algo aquí está la estación de SCT estoy mostrando SCT porque es una estación que registró el temblor de 85 ha registrado temblores desde aquel entonces y son parte de estaciones que representan cómo está la onda cómo llega la onda aquí y qué pasa aquí es una referencia pues luego se puede hacer para todos los sitios que uno quiere son ahora son banda ancha pero banda ancha para temblores intensos vale gorros se satura una velocidad de 1.5 centímetros por segundo entonces no sirve para tal cosa para temblores muy chiquitos ¿cuántos son? dicen que 100 ahora de este orden no eran sincronizados y creo que ahora el centro que estaba encargado de esta cosa CIRES ahora está más metido en alerta que en esta cosa que sería mucho más fútil para la investigación creo que todavía el tiempo no es muy probable no sé si han mejorado hablando de alerta bueno no vamos a hablar de alerta bien entonces aquí amarillo es la zona dura aquí blanco en este caso es la zona del lago es la zona de transición y es importante recordar esta división porque lo que viene tiene implicación en estas cosas muy bien como yo estaba en el CEU ha lanzado en operación desde 64 y es un registro muy interesante y yo he usado muchísimas veces porque es una mina de información sin embargo claro la calidad ha mejorado muchísimo los registros de 64 de repente son muy marginales ¿no? los instrumentos han mejorado sin embargo la de CEU es una zona rosa sí ah no no hay muchas muchas estaciones porque todos son estaciones hay medidas por todos lados pero la razón es para porque para muchas cosas podemos predecir como tenemos tantos registros de aquí podemos hacer regresiones y cosas tú me dices que ah quiero postulio un temblor de magnitud 8 en Oaxaca yo digo aquí tengo la relación de atinuación y bla 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 el CEU va a hacer tal movimiento por lo tanto el resto y voy a mostrar una figura que dice que tan poderoso es ese ¿vale? claro para cada caso uno puede usar todos esos datos y hacer esta cosa que se hace ¿no? cambiar las cosas porque al final de cuentas es primer orden ¿no? pero no cambiaron drásticamente muy bien como estaba diciendo que esta cosa es bastante útil el registro continuo de 64 hasta ahora ajá y basado en este esta estación aquí está un catálogo de los 20 más los 20 temblores que han dado más grande en la ciudad en CEU esos son los 20 top 20 eso era top 20 hasta que ocurrió ahora este temblor ahora esto va para arriba eso era temblor de 85 ahora queda el miserable de segundo lugar de 60 digo de 59 mediendo la aceleración máxima es una medida del movimiento uno puede medir n número de manera desplazamiento y cosas sería otro cantar y es muy importante cómo están cómo están las estadísticas de excedencia de los movimientos es que bueno aquí no hay el proceso de evaluación de peligro probabilístico está basado en catálogos de temblores leyes de atenuación dado un sitio entonces pues pueden hacer un choro de ejercicios cada vez que usas una transformación de de magnitud a un valor de aceleración hay errores y cosas y aquí está una cosa directa para usar cosas de peligro o sea has evitado todo tipo de camino sinuoso erróneos lleno de incertidumbres teniendo este catálogo para la ciudad de México si esto me recuerdo lo que se hace en el lo que se hace en física en el se barrea se va deduciendo muchísimo cuál es la estructura sin embargo ahí es dependiente lo que digo para en un método lugar es decir de qué manera de qué manera incide la onda en este caso de partículas de neutrones o lo que sea en el resultado el ángulo de incidencia es algo fundamental en la deducción de la estructura que está ahí yo estoy seguro que si mira aquí vienen los que hacen modelos físicos obviamente tienes una estructura súper complicada que no sabes a priori cómo es conste no tenemos si tenemos una idea es muy vaga ¿no? una geometría muy irregular viene la onda yo sería primero decir que no puede ser así tan constante pero soy ingeniero también de minas some people are perfect entonces y tú puedes hacer 20 mil ejercicios sin embargo vas a llegar a un resultado que no sería ni cerca de lo que dice la observación eso es puedes intentar yo no digo que no deberían deberían ser yo digo que a la primera aproximación así es maestro y va a predecir los movimientos y puede salvar vidas si nomás un comentario yo coincido con Siri porque eso lo hemos estudiado mucho a nivel de modelos y también está en los datos desde 85 y muchos otros de hecho tenemos un artículo únicamente para mostrar que independientemente del ángulo la respuesta de sitio es la misma más vale porque así dicen los datos y es que consiste con la física y la racional porque te domina la resonancia el ángulo es un detalle ahora hay variaciones a nivel de la frontera pero es casi invariante es que lo que determina es la arcilla unas cositas de abajo que domina todo así es todos los detalles bueno perfecto entonces aquí están los ahora tres diez temblores campeones en orden así antes quedan enrazar dentro de la placa y ahora claro que esto va para arriba y el temblor de 80 de Juan Juan de León otra vez queda en segunda unidad del lugar entonces es campeón ese temblor en este sentido ahora como estaba diciendo que estos datos de Ciudad Universitaria son muy útiles para fines de de diseño y cosas aquí olvidamos de esta parte estamos graficando valor de aceleración máxima y la excedencia como tenemos los datos se ve que no está completo debería ser algo así pero si esta parte parece relativamente completa lo que dice es yo no sabía que de hecho uno no sé cuál es y no dice ah aquí dice intraslab es esto abierto interplate es cerrado entonces la excedencia en la ciudad de CEU de aceleración es casi igual ocurren de igual frecuencia los temblores o excedencia un tipo y de hecho si uno dice ah que a lo mejor podemos extrapolar 60 cada vez que estamos mirando esta gráfica diría que tiene un periodo de mil años no creo en estas cosas de hoy la observación es muy muy pequeña pero de cualquier manera poder de una estación funcionando es decir es sí bueno son diferentes periodos y un chorro de ejercicio porque el acelerógrafo ha cambiado de sensibilidad antes eran esto el otro entonces estas cositas yo no sabía cómo cortar si no había bueno cuarenta sus cimientos cuánto es la frecuencia anual anual excedencia bueno entonces ahora voy a mostrar que si la función de transferencia es la frontera bien amplificación bueno primera vez que vimos amplificación ya más claramente después de un error de 85 aquí hay una gráfica era aquel entonces muy ilustrativa sigue siendo de hecho el temblor de Chihuacán aquí la distancia y los registros observados como función de distancia y llegamos aquí está la ciudad de Valle de México los registros en la ciudad de Nuestraria en la ciudad de Nuestraria Viveros Tacubaya y aquí está SST y luego Central de Abasto Central de Abasto Tláhuac Tláhuac Bomba bla 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 luego Puebla etcétera pero era obvio es obvio que hay una amplificación tremenda deberíamos esperar como la distancia es casi igual el mismo registro en todos los lugares sin embargo el registro la ciudad en esta área vivió radicalmente diferente en otros sitios donde había registros de que era entonces y era clarísimo que había una amplificación de las ondas brutal pero no era la primera vez digo la gente sabía de este fenómeno no tenían teníamos o no tenían este dato este tipo de observación porque no había datos entonces claro que eso era claro que es lo que estaba pasando bien ahora claro que ocurre un temblor tenemos este tipo de gráfica eso es una gráfica vieja pero tenemos un chorro de sensores y podemos graficar y ver la amplificación con respecto del CU por ejemplo como está aquí hay una gráfica de la amplificación eso es también bastante vieja la gráfica con respecto del CU y tiene que aquí ahora sí tiene que fijar la amplitud es aquí 40 vamos aquí la amplificación es de orden de 80 y el periodo está aquí 2, 4 y aquí el periodo sería tal vez 4 segundos SCT está como 10 o algo el periodo es cerca de 2 segundos así aquí es una cosa horrenda estación 31 entonces bueno se ve se ve que hay una amplificación espectral brutal y ahora resulta que eso son cosas viejas y los jóvenes ahora tienen más datos y tenemos tipo de función de transferencia más densa ¿no? pero básicamente así es el asunto este patrón este patrón ahorita ahorita te muestro cada 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 estación esta cosa casi fica aquí hay un ejemplo de SCT SCT porque es casi el único lugar donde no sé por qué pasó un error de decisión de los ingenieros es el único sitio que registra el temblor de 85 y sigue registrando todavía tal una vez que se puede comparar 85 ahí y ahora 2017 no hay más estaciones en zona del lago de aquel entonces funcionando hay otras estaciones pero todos son nuevos entonces no podemos decir ¿qué pasó en 85? bueno podemos inferir tenía la función de transferencia bueno aquí hay el concierto espectral como función de frecuencia sería uno si no hubiera ningún efecto de sitio vemos que hay diferentes temblores aquí no no sé 8 y 20 o algo así promedio y una desviación estándar ¿no? aquí hay Inslab temblor otro animal otro tipo ta 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 se ve bastante similar y aquí más interesante para tal vez ingenieros es SCT-CU promedio esta curva mediana y superpuesta temblor 85 se ve la razón para cual estoy mostrando esta cosa para estos temblores intensos uno esperaría efecto no lineal y la arcilla sin embargo es tal que comporta aun cuando está lleno de agua y todo linealmente está para deformaciones muy muy grandes y eso es desgracia en cierta manera porque los movimientos siguen aumentando sin ser si hubiera este efecto no lineal serían menores cada vez existe una deformación igual se ve el temblor de 2017 continuo es creo que mediano mediano y esto observado sigue el mismo patrón ¿no? pero en el caso de la cordesa se fue en el caso de la colonia cordesa se movió más o menos como en puntos en periodo del suelo entre puntos 8 cerca del segundo unió esa 12 un gran número de beneficios dañados ahora fueron bastante más bajos que en el siglo coming up claro eso coming up muy bien si ok bueno otra vez ahora ahora viene un chorro de detallitos que si tiene respuesta rápidamente de las inquietudes temblor que estamos hablando ahora creo que no puse la bolita exactamente pero está aquí C.U. S.C.T. vean que voy a empatizar estos estos todos incluyendo este temblor de 1299 de Tehuacán que causó daño estoy diciendo esta cosa para alguna razón voy a mostrar que el efecto de la dirección no es la causa de gran asombración que nos estamos hablando esto ya digo una descripción de que pasa durante los temblores eso sale de ahora los geofísicos sismólogos están muy organizados cinco minutos tenemos la estimación gruesa del temblor la red podemos ver y no están tan mal voy muy rápido eso es interesante es deslizamiento sobre el plano de la falla durante el temblor y aquí está metros desplazamiento máximo sobre el plano de la falla de orden de dos metros una falla casi circular en este caso empieza aquí propaga y se para no voy a mostrar sintéticos y cosas la duración de la fuente creo que es sobreestimado de orden de diez segundos en este caso aquí está la energía irradiada estimada normalizada con una cosa que se llama un momento sísmico que es energía por unidad de área por unidad de desplazamiento sí 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 eso sí pero está normalizada sí normalizada de tal manera sí de tal manera que se puede comparar los eventos porque un temblor grande va a ser una energía más grande pero tenemos que ver si es más ¿no? hay que normalizar es un factor de normalizar este valor es no muy no muy grande estoy diciendo esa cosa que estas cosas si fueran anómala hubiéramos detectado rápidamente ah este valor es súper energético si fuera esto en vez de diez a la menos cinco para cuatro ah entonces sí eso es un valor muy común y corriente por ejemplo en esta gráfica contra la magnitud la bolita está acá los energéticos son arriba los menos energéticos son abajo muchos de estos son tipo tsunami que no tienen nada de energía por lo tanto caen mucho más abajo entonces nada de nada especial ¿eh? ah Chile no Chile aquel entonces ¿ese fue de no eso tiene toda la colección de todo tipo pero ese es un temblor de eso es de 2004 no están incluidos todos los eventos aquí hay un de Chile pero esta estimación no es del gran temblor de 9-2 porque aquel entonces no había registros decentes como para estimar un proceso complicado y bueno entonces otra vez aquí estamos bien no sé por qué tengo otra vez repetido pero seguramente tengo una razón ah ok muy bien ojo entonces vamos a ver otra vez en este y este sitio los dos temblores esto y el temblor de Michoacán y nos dicen la historia transparente no se necesita saber mucho más para estar tranquilo que así debía ser temblor de 85 en CEU componente norte-sur es aceleración aquí está la misma traza ya filtrada en altas frecuencias 2.5 8.5 Hz altas frecuencias nada más ahí es el temblor nuevo de 2017 el registro se ve que está lleno de altas frecuencias como yo estaba mencionando que es una esferería eso intuitivamente tiene que ser ahora filtrando tampoco cambia gran cosa no sigue siendo ¿qué cosa? estas cositas son no es el mismo mismo registro filtrado filtrado claro eso sabemos que ya mencioné ¿no? que entra entra entreplaca entreplaca son animales muy distintos debido a la distancia y la profundidad y alta caída de esfuerzo esperamos energéticos de esos temblores en altas frecuencias y estos en bajas frecuencias es lo que estamos mirando exactamente lo que uno intuitivamente tal vez puede deducir ¿no? bien entonces vamos aquí ahí viene la cosa interesante todas las preguntas y cosas aquí está el espectro de Fourier de aceleración el continuo es el temblor actual la frecuencia va para allá y esto es de 85 se ve y ahí está la respuesta de todo el lío que ha pasado este pico aquí es cerca de cerca de un segundo y casi sigue plano hasta casi 1.5 digo .8 segundo o algo así en esta banda el espectro está picudo en esta banda para este temblor altas frecuencias es campeón pero por mucho se ve que si debería ser está y el otro no tiene nada de altas frecuencias ¿no? sin embargo en bajas frecuencias gana 85 aquí se ve que está aquí aquí yo ya se da mostraste en una de las trámites que la respuesta del sueño es 85 de los 17 es muy parecido empezando que son fenómenos de pere eso es muy impresionante la respuesta sin embargo aquí estás mostrando el espectro del pere es otro mundo un comportamiento bastante pere incluso aquí pero todo esperado ¿no? te digo uno es un temblor más lejano está superficial con baja energía liberada en la corteza hasta las ondas están propagando y usted ahí no hay pero lo que llegue no importa qué porquería está llegando ¿no? la amplificación lativa es fija en este mundo simplificado mío y de supongo otras cosas los que no están en la corteza tampoco quieren acercarse si exactamente el sistema tiene la misma respuesta tu input está cambiando debido al temblor donde está muy bien entonces ¿qué implicación tiene? es obvio si tienes un sitio que tiene periodo natural cuya función de transferencia está picudo a esta frecuencia va a tener en este temblor un valor muy alto mientras aquí como está un poquito más de bajo periodo los sitios que van a tener este tipo de periodo que si son las zonas de transición van a estar más afectados ¿no? y no hay gran gran ciencia ¿no? y vamos a demostrar que así es no hace falta pero vamos a insistir vemos espectros de respuesta que los ingenieros usan para ceños y cosas ¿no? es una respuesta de un péndulo de un grado de libertad de diferentes periodos que tú excitas y mides y es la respuesta de edificio es una simulación esta otra vez se ve que para aquí está periodo para bajos periodos altas frecuencias el temblor actual pero gana por mucho ¿no? no tiene nada que ver ¿no? hasta aquí periodos cerca de uno hasta acá es el campeón cerca de Condesa donde vives tú cuidado ¿eh? ¿ves que esta cosa es alta? pero no es el único temblor digo yo puedo mostrar esta cosa para otros temblores similares serían las las cositas tal vez un poco diferente pero no muy muy distinto pero menos así más o menos sería se ve otra vez para periodos más largo temblor de 85 gana por mucho ese temblor ¿no? entonces los edificios y cosas de altura más grande serían afectados por esta cosa digo se ve que estamos fregados temblores intraslab nos van a llevar al edificio de 7 o 10 pisos y los temblores costeros grandes van a llevar la fregada a edificios más altos ¿no? así está la naturaleza fija haga lo que quiera ¿no? dice bueno perdón no 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 para el epicentro para el temblor es entre placas muy intensas altas frecuencias muy intensas en comparación de por ejemplo el gran temblor de 85 el registro en caleta de campo que estaba justo arriba del temblor tenía una aceleración de 200 cales y aquí esto tendría en zona central de 500 cales bueno se puede hacer la misma grafiquita ahora para SCT y se ve la misma cosa SCT 85 ahora claro y ahora en el mismo sitio ya no es la amplitud es menor en este caso porque esencialmente el efecto sitio es dos segundos donde está este temblor más energético ¿no? eso se te llama 2 CU ¿no? antes eso era muy chiquito en comparación de CU ahora esto es un poquito más grande de aquí ¿no? se ve que debido al efecto sitio y la función de transferencia así debía de pasar otra vez filtrado y cosas y el de altas frecuencias de ahí también y el espectro de Fourier SCT también se ve que el otro era más que pudo aquí y eso tiene altas frecuencias son más importantes el mismo patrón los dos bien ok entonces no supongo que supongo que como el otro está lleno de altas frecuencias tal vez los bits no serían tan tan aquí se ve se ve aquí casi el bits también no sé es la misma escala aquí de tiempo está super puesto aquí altas frecuencias que están aquí entonces se ve diferente pero el periodo dominante es de unos segundos ok entonces a ver aquí una gráfica yo tengo una reunión con mi director lo mandamos a volar está más divertido ¿no? está bueno otra vez la ciudad de México esta zona es de la dura entre roja y azul esa transición y todo esto es lo del lago se supone que aquí hay profundidad sedimentos pero no sé quién ha impedido no sé si es muy exacto no importa en general se ve que aquí hay profundidad de orden de 100 metros y cosas y pechitos pero aquí ya muy bajo 20 metros tiene eso otra vez para refrescar aquí es la zona de transmisión ahorita van a ver los daños y el periodo natural del sitio y el daño ¿no? ajá esto esto gray shades 50 colors sofritiki el periodo natural es 0.5 a 1 segundo ¿no? ¿de dónde están acogidos los daños? como tú estabas diciendo por ahí está en Colombia no sé dónde estaba acá de Roma a la otra ¿sí? se ve que los daños en este caso están cerca del borde entre la zona dura y del lago por ahí están y que están donde están ocurriendo el periodo natural es esta cosa lo cual no es sorprendente porque esto habíamos inferido de espectro en CEU que los sitios que tendrían periodo natural de este estilo serían mucho más tendrían amplificación serían más vulnerables exactamente lo que uno hubiera pensado ¿ya se? ¿seguro que por qué? ¿cuáles son los edificios que caían? ¿se tiene una distribución de las alturas caídas de los edificios caídas? no tengo la información no me mandan ¿es básico para aceptar que eso es el factor central? ¿esa situación hizo? bueno no 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 lo determinante es están cayendo aquí digo obviamente solamente un porcentaje de los edificios caen ¿no? no todos que tenían ciertos pisos cayeron estaban mal diseñados o tenían efecto algo digo es mucho más complicado inferir de ahí yo creo que directamente inferir que aquí el periodo natural es esta cosa y ahí están poniendo los daños el daño estaría si hubieran caído los 20 metros ¿cuál metro? 20 pisos eso no no pero 20 pisos no es que no se sentían nada no se sentían tan tan fuerte como 10 pisos pero un 20 pisos mal diseñados va a caer el hecho de que se hayan caído no a mí me tiene sin cuidado ¿cuáles se cayeron? no es que no es que no tengo interés lo que pasa es que esta estadística ni existe para 85 espero yo que haya un resumen de esta cosa ¿cuántos edificios de este estilo estuvieron ahí en la zona? ¿cuántos se cayeron? ¿cuándo fueron construidos? para tener una idea eso si es necesario ver en su bueno claro en los inquilinos yo espero no sé porque en muchos de los casos hay los pequeños de los países que van a tener dos a uno a veces más diseño ¿verdad? a veces más a la defunción y a veces por todo en ese caso en ese caso el mundo trae violencia una sirva de marismo entonces violencia ¿por qué? porque el reglamento ¿saben qué? hace como en el tránsito como en el tránsito y el provecho comercial es este no se protege a la gente que compra que sea de la gente comercial no se protege en el aspecto de que nadie se le ocurre de los planos estructurales siempre se van la pinta los camiones los guisos la vista la madera etcétera y lo que apaga todo es estructurales entonces todo ese rollo se los digo porque sí está es clarísimo que la seguridad de las estructuras está son paruadas no se le den pesos entonces ahora sí se puede estar gracias ¿dónde está el centro? ¿centró? sí Puebla ¿qué será? aeropuerto está aquí aeronáutica militar pescador tú dime ¿dónde está? tabacadera qué sé yo ¿dónde está el centro? aquí está el aeropuerto para azar por aquí no está por aquí algún lugar no pasa nada parece que no hay la noche no se ve ningún ciclo ningún ciclo de rojo bueno ahora esto es bonito ejercicio lo que ha pasado existe una alerta todo el mundo sabe que no sirve para nada en estos temblores que hubieron el saldo es dos muertos es la contribución de la alerta sísmica las dos viejas que se murieron de infarto cuando la réplica que no pasó nada en los otros temblores no pasó digo entonces el saldo es dos muertos la contribución de la alerta sísmica bueno aquí es otra alerta es de interés lo que pasa es como yo dije que aquí está CU y tenemos función de transferencia por todos lados vienen las ondas en CU y registramos esta cosa continuamente y el sistema dice que ah aquí está el temblor rápidamente saca la transformación de Fourier multiplica por las funciones de transferencia que tenemos por todos lados ya tenemos funciones de Fourier digo espectro de Fourier en todos esos sitios usamos vibraciones aleatorias y predecimos como serían los movimientos en toda la ciudad ¿no? y eso es se hace en como dos minutos después del temblor ¿no? porque todo está dicho y eso produce usted dice eso sería como de un segundo por lo tanto corresponde siete a diez pisos entonces el mapa sin saber daños nada produce esta cosa y dice para este temblor aquí está la franja donde debía ser el máximo ¿no? atino perfectamente bien esto es lo que está con lo que es con la función de transferencia y la entrada de Mario sí, sí, sí la entrada tomando la entrada lo que está llegando en Seu entonces sí tiene un poder bastante decente digo útil esta cosa bueno bueno hasta ahora estamos diciendo esta cosa ahora tenemos que ver si el temblor fue mucho más grande o no entonces necesitamos como dos o tres horas más el director el director bueno entonces vamos a ver eso me ha llevado más tiempo pensar y después de la llamada la India y cosas y ahora ya tengo todo más transparente que nunca muy bien vamos a ver qué podemos decir otra vez esta famosa gráfica vamos a esos son los los campeones teníamos una tabla de los campeones 10 de esos campeones 10 son 10 ahora son 11 porque vamos a incluir esto perfecto vamos a comparar los registros en Seu de esos temblores que nos dan una idea de cómo cómo andan las cosas muy bien continuo es el espectro en Seu de este temblor los otros temblores son en este caso esos de 6.5 pero los otros son de 5.6 a 6 esos son más o menos de la misma magnitud y eso es una magnitud más grande muy bien aquí se ve que claro que este temblor es mucho más energético pero es más pero poco sorprendente porque esto es 7.1 aquí es 6.5 además las distancias son distintas tal vez que uno no puede medir directamente la intensidad de la fuente en ese sentido aquí estamos normalizando todo a la misma distancia entonces ya podemos decir relativamente cómo está la fuente esto sigue siendo un campeón y pues sí eso es 6.5 los otros son de órdenes 6 o algo uno de estos sigue subiendo ¿no? se ve ah eso parece algo que la mujer puede alcanzar esta cosa digo que tal vez una posibilidad es de la dirección la simud que la mujer tiene similares por lo tanto eso es más grande eso también etcétera etcétera pues puede uno especular vamos a ver vamos a ver cuáles son estos eventos no nosotros en orden de 6 y algo esos son los otros eventos que hemos registrado que son de magnitud 6.9 7 7.7.3 7.1 son muy comparables a este temor otra vez las distancias son variables así mirando claro que en CEU sigue siendo el campeón cuando normalizamos por la distancia y atinuación entonces ya podemos comparar la fuente se ve que sigue siendo todavía el campeón el campeón pero vamos a ver con un poquito más de cuidado ajá entonces de hecho uno de estos eventos hace muchos años ¿qué vende? por ejemplo este sería el número de los eventos es que tú hablas hasta la trayectoria sí, sí ahorita sí, sí ahora está puesto ahí tenemos bueno aquí están los números hay que ver las tablitas pero yo te voy a apuntalar los que podrían ser y porque no son ¿ok? muy bien entonces este temblor ocurrió en 2003 allá no podría haber ahí usamos esta teníamos inquietud de este tipo de temblores ¿no? ¿qué pasaría en el caso que fueran esos temblores de magnitud 7 exactamente a esta distancia que es más lejana pero no mucho más lejana ¿no? una estimación de movimiento de magnitud 7 usando registro de este temblor como función empírica de Green sumar lentos y cosas ¿no? muy bien entonces aquí estaban los resultados perdón está muy ah el temblor fue 2000 ok está bien Amax que mal es la gráfica lo que se puede hacer en mi pueblo muy bien aquí está la función de Green que usamos para predecir cuál sería el movimiento a una distancia de 150 kilómetros para magnitud 7 y aquí para 6.5 para 7 etc ¿no? esta línea es la predicha y aquí está la observada entonces en este caso 7.1 da la sensación que no estamos haciendo tan mal pero está la escala log log si cambian las cosas log de amplitud log de bueno aquí está la velocidad máxima función empírica de Green tenía tal valor sumando bla 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 lo predicho era algo aquí observado es aquí no tan mal y eso es para 7.5 ¿no? casi no tan mal ¿eh? aquí 5.6 es desplazamiento máximo 6.5 7 y observado anda por acá bastante ¿no? sí aquí pero sin embargo cuando uno ve las trazas sintetizadas ¿no? aquí está la función de Green lo que pasaría si fuera 6.5 7 eso era predicho de este tipo de es una simulación de miles que se pueden hacer ¿no? y lo observado es mucho más grande no se ve en la log log me parece perfecto aquí no parece tan perfecto en las ciudades pues hay diferencias desplazamiento es bastante similar ¿no? no no y diría que es muy satisfactorio porque nada en ciencia de la tierra se puede predecir con más que un factor de 2 o 3 arriba o abajo entonces está bueno ok sin embargo hubo este temblor que era subcampeón aquel entonces es un temblor que causó un gran escándalo hubo en 2013 y ¿cómo se llama? López Dorega dijo que era un temblor de 5.9 dicen los sismólogos pero sentí yo como si fuera 10 pues era uno de los más intensos ¿no? si uno usa esto como función de Green como era muy intenso y cosas las simulaciones dan valores muy altas y se puede ver ah este temblor es justo este ¿no? que está más arriba de los demás ¿de acuerdo? y de hecho si hubiéramos usado esta cosa hubiéramos sobreestimado sin duda el movimiento observado hasta aquí yo ni veo aquí está simulado se ve que hay 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 diferencias pero uno uno sabe por qué hay esta diferencia habíamos analizado este temblor tiene una directividad hacia el CU brutal esas son las duraciones del pulso de onda P con función de la simulación y vean CU que tan corto es el pulso como la energía digo área es igual esto vuelve mucho más grande eso es efecto Doppler este temblor tuvo una directividad hacia es decir se hubo en el Valle de México y tuvo valores muy grandes y Dóriga sentía como un temblor de magnitud 10 bueno entonces ajá bueno la pregunta uno puede decir bueno podría ser más alto esto de todas estamos mirando un poquito más alto de lo que habíamos calculado y cosas hay directividad en este caso también igual que el temblor de 2013 día de los padres de los padres o algo así era no sé podría ser que la fuente misma era más energética hay o tal vez hay una combinación de la fuente y un poco de directividad yo veo directividad pero no no está muy alto bueno ajá PADS tenemos que regresar al programa del PADS a ver si tengo o no sé no hay bueno tengo que regresar a esta figura para ver el efecto del PADS bueno esto vimos eso usamos como función de Grimm para sintetizar todo parecía perfecto los valores quiere decir las trazas y cosas no tenían ningún efecto de dirección esto estos temblores que no estamos en este caso analizando con detalle tampoco tienen un efecto de camino porque no son muy altos sino hubieran salido en estas comparaciones que tenemos parece muy raro que esta tiene una cosa muy exclusiva de tener un camino directo hacia C1 es muy difícil de creer sin embargo otro efecto que sí para algunos temblores este efecto es muy importante y es lo que estaba diciendo que habíamos visto hace mucho que temblores que ocurren en cierto asimut llegan muy atinguados y aquí es la demostración se había olvidado fíjense bien efecto de camino aquí está súper claro aquí está Ceú aquí está el volcán y hay temblores este lado algunos lugares aquí está el rayo en la trayectoria esos temblores 9, 10 y 11 pasan por debajo de Popo pero no en Yautupec estas estaciones están en Yautupec en Yautupec van directo no tiene problema de volcán mientras que los otros no tienen problema de volcán van Ceú sea Ceú o Yautupec es la diferencia y vean la diferencia entre los registros todos estos 1, 2, 3, 4 hasta 7 todas amplitudes en Ceú y Yautupec son similares o de repente Ceú es más grande aún cuando es lejos debido a amplificación aún en Ceú las ondas son muy comparables sin embargo cuando ocurren los temblores de Estés cuando pasan para acá aquí está Ceú Yautupec Ceú Yautupec Ceú Yautupec Ceú Yautupec ¿Sí? No, no construir 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 casas de aquí y esperar que todos los temblores de este estilo ocurrieran de este lado porque si no aquí y luego el volcán bueno de modo que o sea a orden cero pues no eso sí no no este efecto no puedes olvidar no no puedes olvidar esto no es tan tan fuerte que de hecho eso es el temblor de Tehuacán que nos llevó a este estudio porque era tan deficiente en este caso y la única explicación es el proyecto ya estamos llegando al final no sé no sé por qué está otra vez aquí está el temblor de luz sí aquí estaba el temblor ¿no? pasa por aquí el volcán está por aquí pero pasa llega y auto en directo y pasa por esta cosa y creo que ya muy bien creo que patrón de daño es como uno hubiera esperado mirando solamente el espectro en Sehu y de hecho aún sin ver Sehu se podría inferir porque esos temblores son más cercanos más energéticos bla 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 por lo tanto los daños deben ser en toda distancia y entonces nada sorprendente es el temblor más grande tan cerca de la ciudad parece que es de tantito más de lo que uno hubiera esperado pero no mucho más es que bueno estas fueron factores 2 es tantito las preguntas claves siempre siguen trotando puede ser más grande todavía más cerca de la ciudad de México eso es claro que los ingenieros tienen que tener si se necesita revisar respecto del diseño del diseño de el federal de hecho después de mientras estamos haciendo todas estas cositas estamos en comunicación con los que hacen el reglamento y entonces si se supone que los teclos fueron movidos para cubrir este tipo de eventos si fueron movidos lo suficiente o no no sé vamos a ver muy bien muchas gracias tenemos oportunidad a ver Gustavo Martínez ahorita que pusiste los volcanes y eso tengo una curiosidad ¿cuál es la interrelación si es que existe entre los eventos volcánicos y los terremotos uno tiene que ver con el otro o viceversa o que puedes comentar sobre eso normalmente son consecuencias del proceso de subducción de la placa causan los temores que da lugar a los temores y cuando llega a cierta profundidad hay fusión de las cositas y salen los volcanes entonces el mismo proceso está dando lugar a las dos cosas de repente hay activación de los volcanes debido a los sismos porque las ondas tienen amplitud muy grande causan bastante grande la deformación dinámica cuando pasan con los magma cabra de magma y cosas pueden agitar y provocar que haya reducciones se ha visto este tipo de correlaciones entonces los temores pueden causar un efecto al revés no esos temores son muy muy grandes el tránsito de energía está ahí en los dos grandes parece que recordé una placa que yo abre abre sí y que decía que se estudia muchas veces la secuencia de ver el tránsito de flores que fueron especiamientos vulcanicos también hay historia yo sepa no seguramente él tenía más tiempo a él lo conozco sí José Luis no, no, no sé hay gente que ya está mirando todo el corazón sí, gracias yo tengo una pregunta y que pues nos hemos bueno, al menos yo me la he preguntado desde hace unos 25 años que sacamos algunos artículos el sitio en CU ciertamente se considera como un input pero está pues en la periferia del valle cimentario y la zona lacustre no, el valle cimentario y yo siempre he pensado que podría haber un efecto de un feedback y que ese input no fue un input puro sino que estuviera contaminado que ese input sobre todo después de un cierto tiempo bajó la parte la segunda mitad del de la serie tiempo en CEU tuviera así que backscattering si un backscattering que digamos sobre todo en la segunda parte del input en CEU no sea el input puro sino hay un backscattering de la cuenca hacia el sitio en CEU que también sería un fenómeno muy usual de un sistema resonante y en la periferia afuera hubiera este backscattering o una scattering resonante no sé tú que si lo has visto o que opinas al respecto no, seguramente digo si fuera el mundo todo perfecto tendríamos onda P y S y ondas de 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 y se acabó el mundo en realidad el sistema está lleno de energía que está llegando por todos lados todos lados especialmente como aquí la energía podría llegar de este lado de este lado todo tipo de cosas y decir que es un sitio donde estamos midiendo de hecho aún en experimentos incident field plus scattered field están todas juntas si sabes por qué estás excitando ya sabes cuál es en la entrada aquí estamos teniendo todo esto está contaminado por todos lados pero no importa nadie está diciendo que es puro eso es ahí estamos lo que estamos registrando así es y esto está ligado con lo que está pasando en el otro lado en esta manera es una manera muy ingenieril de ver las cosas no no sé cuál sería una manera pura que nos puede de hecho uno ve uno ve muy claramente aquí habíamos instalado un arreglo para ver la ciudad lo está ya de hecho varios siete otros sensores para ver cómo vienen las 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 que están llegando de la costa la que está de frente esta antena de dónde venían estas podas no no vienen desde la fuente no todo viene parte directamente de la fuente pero hay otros caminos que están tomando y es para esperarse y así es era un experimento especial para ver de dónde venían vamos a otra pregunta Chris Stevens ¿qué grado de la varianza en las frecuencias resonantes de los edificios está explicado por la pura altura? obviamente es algo multifactorial pero entonces la altura explica muchas de las diferencias en las frecuencias bueno no sé qué tan bien se sabe no sé nada de los edificios yo sé que ellos idealizan con un sistema de un grado de péndulo ¿no? y no sé que no entiendo la pregunta pero tampoco sé la respuesta pues algo suena como algo fundamental ¿no? es decir que aquí tenemos un fenómeno que va agitando todo y entonces aquí tenemos cosas que respondan a la agitación ¿no? entonces es obviamente importante y saber qué es la frecuencia característica de la respuesta de edificios de diferentes tipos según su pues a poco que los ingenieros más o menos saben el problema es que no es tan simple una cosa es construir el edificio y tener la estructura y calcular cómo sería esta cosa en realidad el edificio es mucho más noble de llenas con paredes aquí y paredes allá y cosas la respuesta del edificio es muy distinto finalmente de lo que diseñaste menos mal la mayoría de los edificios no caen debido a la disipación de energía en este tipo de extra que están ahí no saben cómo están el periodo la gente va mide hay una manera de poner un instrumento es cuál es el periodo natural de las cosas y puedes calcular las cosas al menos en principio entonces voy a decir que aquí hay un conjunto de datos que voy a usar para caracterizar la construcción sea que sea entonces puede ser muchos y luego entonces debería existir un mapa entre características del edificio entonces potencialmente y dezenas hasta cientos versus a las características que has anunciado muy bien de los temblores mismos y ha de ser que hay un un mapa para decir que entonces entre estas características de los edificios esas características del temblor y el daño consecuente se supone que los ingenieros no han hecho esta cosa de hecho vas en la ciudad de México cualquier punto tic te va a dar cuál es el periodo natural del sitio esto y el otro todo tipo de información cómo diseñar esta cosa de hecho si quieres sismogramas sintéticos también te va a proporcionar diseñas como quieras ¿no? ¿cómo está la respuesta de su edificio? pues eso el calculista debería saber y ver cómo está el sitio y cómo está la cosa yo no sé nada de su edificio para empezar es decir luego con un ejemplo que es bastante gráfico a la gente le intriga por qué razón la latinoamericana siempre está impecable entonces fíjate por qué porque hay un mapa que muestra los periodos del suelo y lo que tratamos cuando calculamos hacer digamos lo que es el periodo del suelo y lo que es la forma de vibrar de la estructura entonces lo que tratamos es que el periodo de la estructura esté muy alejado del periodo del suelo en la latinoamericana el suelo se mueve más o menos con un periodo de dos segundos y la latinoamericana tiene un periodo de cuatro si la latinoamericana tuviera 25 niveles es decir la mitad no digo que se caería no, no pero tendría mucho más excitación es decir ¿por qué? porque hay expresiones del desplazamiento que es un coeficiente en el numerador y abajo hay un el uno menos una diferencia un quebradito que va al copado que es la excitación que se presenta y la la estructura y cuando eso se acerca a cero pues da valores muy grandes entonces eso sucede y por ejemplo si fue típico que como los periodos dominantes más numerosos fueron de dos segundos en el 85 los edificios que tuvieron más daños fueron del orden de 15 pisos o sea periodos que tienen edificios que tienen perdón más niveles y por lo tanto el periodo es más grande en este caso por ejemplo decía el caso de la condesa o la narvarde pero básicamente la condesa y la roma que ahora sí le ganamos desafortunadamente a la roma resulta que ahí lo que les comentaba el periodo del suelo anduvo como por decirles algo promedio de .8 de segundos y los edificios que tuvieron más daños son los que están entre 7 y 10 niveles o sea digamos los aquellos que cuya respuesta a la excitación de la base da un valor similar digo se acerca al periodo es que sería la resonancia pero la resonancia entra y sale y ese es un poco lo que explicaría y además siempre hay una simplificación siempre hablamos de edificio de un grado de libertad y de ahí de ahí digamos definimos todo como el periodo dominante y son muchísimas masas mientras más masas mientras más niveles hay más masas del edificio entonces por eso bajó si quieren de manera simplificada los daños ahora en la condesa porque el periodo del suelo que es menos de un segundo como .8 a lo que le hizo daño es a los edificios digamos pensemos en 8 pisos de ese orden de 8 a 10 pisos inclusive a varios de un poquito más también les hizo daños pero eso quizás explicaría un poco quizás la respuesta la pregunta que usted planteó ¿no? ¿Quién? el doctor Kamba es uno de los máximos expertos en construcción y en cálculo cálculo pues sí sí él calcula y ya lo que pasa después no es su culpa yo tengo una pregunta que ya cuando mencionó que hubo un un telefonema entre la India y México fue porque yo lo busqué y y tuvo la gentileza de llamarme y más o menos rápidamente me dijo que lo que yo estaba diciendo no tenía mayor sentido pero mi pregunta es la siguiente hay un suelo blando Flores y su grupo plantearon un extremo bastante diferente a explicar los años del 85 que fue considerar una orilla rígida y algo así como que se desataron modos normales dentro de la del lago de lo que fue el lago que crearon patrones y se pueden entonces se puede pensar que dada la incidencia sea la que sea se puede excitar algún modo u otro y tratar de explicar con eso la estructura de los años eso fue muy controvertido yo lo sé sin embargo eso indica por lo menos el otro extremo no el de decir está todo ya definido es una primera aproximación el suelo es de tal forma que no me importa ni de dónde llega ni qué pasa luego pero sabemos que puede estar durando mucho tiempo este este movimiento y que se desplaza a 50 kilómetros o lo que sea por hora o lo que bueno metros por segundo si tenemos 50 segundos obviamente tenemos tiempo de que las ondas lleguen incidan reboten etc entonces mi pregunta es ¿qué tanto se ha tomado en cuenta esto cuando hacen los cálculos? es decir no sólo la estructura misma sino los cambios en la estructura y por tanto los posibles reflexiones de las ondas alrededor que sería el límite en el límite superior de esta idea sería tener un tambor que vibra en el límite que yo estoy tratando de pensar si tiene o no incidencia es la llegada de una onda desde un cierto ángulo que rebota a la orilla del lago porque tengo por lo menos intuitivamente la impresión de que si paso de blando a duro va a reflejarse una parte importante y por tanto el reflejo puede aumentar o interactuar con la onda que llega hay tiempo más que suficiente para ello y que el daño entonces ocurriría precisamente si ese es el caso muy cerca de donde se hace la reflexión principal entonces que tanto o que digamos estudios físicos se han hecho de la el asunto de la reflexión o el cálculo teórico que tan importante puede llegar a ser en del cálculo te lo quería dar para que no me andes atacando si se han hecho el cálculo uno de los problemas que hay dificultades en explicar es la larga duración de la coda la oscilación que sigue para mucho tiempo eso no está incluido muy explícitamente en los diseños del espectro digo código la duración no es que una debería estar de alguna manera tomado en cuenta pero no se toma esta cosa en cuenta pero no es otro problema entonces si uno ve la calidad de de del material uno esperaría que estas ondas murieran rapidísimo ¿no? porque Q es un factor de calidad es muy bajo sin embargo vemos que la coda dura muchísimo tiempo entonces han habido muchos estudios he participado en varios de estos una posible explicación eso es modo fundamental que está estaría viajando por los sedimentos y eso debería de morir muy rápidamente la otra posibilidad es que no son los modos fundamentales sino superiores y esto sí la energía propaga más abajo de los sedimentos donde Q no es tan bajo y por lo tanto puede propagar sin estimulación mucho tiempo ahora claro que hay estas complicaciones puede ser tú puedes formular que regresa y rebota del otro lado del valle sí, sí ahí está así pasando allá replicando pero siempre propagando con modo superior primer modo está la energía está considerada más 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 abajo se han visto registros del pozo y parece que sí no está tan mal la idea la gente ha hecho experimentos numéricos también poniendo la fuente y todo tipo de complicaciones y ven aumentan la duración logran lograr algunas cosas pero no siempre o sea la idea es que los experimentos los cálculos finalmente quedan muy deficientes por la falta de no por la falta de tiempo de computadora sino simplemente conocimiento de la estructura estamos hablando de periodos relativamente son 50 metros la cosita no sabemos la estructura a este tipo de longitud de las ondas si queremos saber esta cosa debemos saber la estructura de esta dimensión para poder en realidad modelar algo que sea creíble y eso ya necesitamos datos datos y datos y tantos datos que no hay entonces han habido intentos yo no digo que no se debería de empujar lo que estoy diciendo es que lo más básico es lo que está a la gracia domina todo de este tipo de estudios y hay otros tipos de fenómenos que se pueden seguir estudiando le vamos a dar una última pregunta al doctor un comentario rápido de esto bueno yo trabajé ese problema como 10 años y fue mi tesis doctoral y efectivamente hay muchas idealizaciones pero no hay una contradicción porque lo que yo estuve mostrando es que cuando tienes un sistema resonante en este caso este modelo bidimensionales no importa que ángulo tengas después de el ángulo lo notas en los primeros segundos digamos cuando arriba la onda si es de este o este o viene del sur etcétera pero luego empiezas a sentir la frontera y ya se pierde esa información direccional entonces ya no depende del ángulo ahora había el otro problema que yo me enfrenté que es conectar con toda la parte elástica de la parte profunda entonces finalmente construí un modelo como de 2 más 1 y creo que lo más interesante y podría tener alguna relevancia me gustaría la opinión de Guy de Schee y yo estuve analizando una fase bueno un tipo de onda como que no es muy 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 analizada que se llama onda P evanescente que es cuando tú tienes una incidencia de ondas Sb después del ángulo crítico tienes una onda P de cuerpo que se vuelve superficial y a veces va en la interfase y eso es algo convencional que está incluso en los libros de texto y hay una amplificación ahí cerca de ese ángulo crítico desde abajo y yo siempre bueno he estado viendo estos datos con cierto interés no al detalle pero a lo mejor mi pregunta es ¿esta P evanescente podría tener algún rol? ¿se podría detectar? ¿tú qué opinas de esta P evanescente? olvidándome del otro modelo la pura fase de S.P. y eso sí se ve en las otras manas esta cosa en cierto ángulo hay una singularidad se vuelve una cosa muy grande no sé me parece muy una cosa tan complicada la escritura eso es cosa es ideal no se pasa en el plano y llega la cosa y en cierto ángulo va con una energía un poquito es muy grande pero aquí es una complicación de todo tipo tendrías que convencerme que esta topografía tan irregular pueden existir este tipo de cosas de alguna manera que repitan esos patrones que estamos hablando del plano yo quiero terminar agradeciendo muchísimo al doctor Shri Krishna y ojalá que pueda seguir esta discusión vamos a invitar a que visite algunos de nuestros seminarios para poderlo convencer de que de que la reflexión de la onda es algo fundamental para explicar los daños que se observaron en esta ocasión y ya no le voy a pasar el micrófono para que no pueda rebatirme muchísimas gracias a todos aplausos